Oye mi gente, les hablo a Papi Willow y muchas gracias a la gente de N1P Record y Coronel Corporation que hicieron posible que Papi Willow volviera a Ecuador. Oye, vamos a estar el 8, el 9 y el 10. Guayaquil, que veo de un milagro. Pa' que sepa. ¿Qué pasa?